¡Hola hermanos! Disflava representan por tan... Así que vamos con mi vuelvo, ¿ok? Gimme disflava ¡Vamos! ¡Las cremas, hermano! ¡Bananos! ¡Uhhh! ¡Shack, shack! ¡Uhhh! ¡No, no, no! ¡Vamos, ladies! ¡No va a llegar! Y es así,ikan. ¡L 후vi, gel! ¡Bravo! ¡No, no, checorrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, ¡cómo! ¡Kip, kick, flex! ¡Wooooations! Check, 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 check... ¡Woooooooooo! ¡Qué bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hey boy, hey! ¡Power, power, power! sí alto nivel papá se lo diga no se lo diga, curaba esta es difícil pero hay que votar que dice mi hermanito Goku?, estamos rey, Goku siempre esta ready, asi que a la cuenta de 3, 2, 1 Un aplauso para Kinsley, hermano, que la votó.